Tú, la niña que ya crees perdir Porque alguien te ha dejado herida en ese mar Donde el corazón no sabe navegar Por eso te vine a cantar Que no se va a acabar la vida aunque hoy pares Con el tiempo ese dolor desaparece Ya déjalo ir Que no hay que sufrir de esa manera Porque no vale la pena Deja que se vaya el de tu vida Que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal Y que mal Deja que sea parte de tu historia Una mancha en tu memoria De un amor que te hizo mal y que mal Tú deja que otros besos te enamoren Que alguien más te lleve flores Hay más de un millón de amores Que hoy te quieren conquistar Tú, que no has dejado de llorar No te dejes acostumbrar por la tristeza Que te quiere, te querrá como princesa Sácalo de tu cabeza Sácalo de tu cabeza Y olvídate de que una vez te hicieron mal Y verás que el corazón vuelve a sanar Ya déjalo ir Que no hay que sufrir de esa manera Porque no vale la pena Deja que se vaya el de tu vida Que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal Y que mal Deja que sea parte de tu historia Una mancha en tu memoria De un amor que te hizo mal y que mal Deja que otros besos te enamoren Que alguien más te lleve flores Hay más de un millón de amores Que hoy te quieren conquistar Deja que se vaya el de tu vida Que se cierren las heridas Que esta vez te hicieron mal y que mal Deja que sea parte de tu historia Una mancha en tu memoria De un amor que te hizo mal y que mal Deja que se vaya el de tu vida Que se cierren las heridas Que esta vez te hicieron mal y que mal Deja que sea parte de tu historia Una mancha en tu memoria De un amor que te hizo mal y que mal Deja que otros besos te enamoren Que alguien más te lleve flores Hay más de un millón de amores Que hoy te quieren conquistar